Durante este 2023 Fue un gran año en lo personal Tuvimos muy buenos cafés No tantos como hubiera querido Pero Me ha servido para estarme preparando Como persona Como programador, como creador de contenido Y sobre todo para sentarme a platicar aquí contigo De todas esas cosas que a veces quisiera poder platicar con alguien Y no encuentro con quien hablarlas Se ha vuelto mi terapia Este programa de Café con Absa De que a veces sí se siente, ¿no? Como cuando sales con un amigo o una amiga A tomar café Y he hecho chisme Y el día de hoy Te quiero platicar En qué voy a estar invirtiendo durante este 2024 Como disclaimer Yo no soy consejo financiero No nada Simplemente esto es una sugerencia Con base a lo que he leído Y a lo que te quiero platicar Durante este año Ya finales Tuvimos tenido un rally alcista En la bolsa de valores Sobre todo como que Hemos tenido como que este famoso Ciclo alcista en acciones Que todo está subiendo bien cabrón Que si entraste en buen punto Cuando compraste cuando estaba todo bien bajo Que esto podría ser desde el 2021 y 2022 Fueron buenos momentos para acumular acciones O dinero para invertir ¿Qué podría comentarte con respecto a esto? En el año pasado Como en diciembre Valía 110 dólares El día de hoy vale 500 dólares Coinbase valía 60 dólares Por todos los temas de las criptomonedas De que los exchanges no estaban ganando dinero Porque nadie estaba haciendo tanto trading de criptomonedas Porque había una baja en Bitcoin Y había mucha turbulencia en el mercado Por todas las noticias Que se comentaban al respecto No lo gané Ay cabrón Estoy en caída Pero bueno Me quemé Como el café de los Y con todos estos temas Pues si me ayudaba A mi en lo personal Mucho nerviosismo El estar invirtiendo en la bolsa En las criptomonedas Porque no sabía Si a dónde iba esto Me tocó estar en pérdidas Muy cabronas Como hasta un Menos 50% De mi portafolio En varias acciones En muchas acciones Que eso acumulaba En grandes pérdidas Y sobre todo Cuando empecé a leer libros Como los de La psicología del dinero E invertir con sentido común Este Morir con cero Y todo este tipo de cuestiones Empecé a entender Que es normal El perder El tener pérdidas Pero no es dinero Que has perdido ¿Esto qué quiere decir? O sea Tienes tú unas pérdidas Pero hasta que tú vendes Tienes pérdidas Ganancias O sales y mal Y eso fue algo Que me cambió un poco La forma de pensar Las cosas Y la mentalidad Porque yo no lo había visto De esta manera De cómo era invertir Porque Si te fijas En México O en la cultura De Latinoamérica O en nuestras casas Quien te habla De comprar acciones Quien te habla De invertir En la bolsa de valores Mexicana En la bolsa de valores Americana Invertir en CETES Invertir en Aparques o FIPOs En todo este tipo De cuestiones Todo el mundo te habla De comprar una casa Un terreno Y de rentarlo O de hacer otro tipo De negocios Pero nadie te habla Como Guardar tu dinero Y de chefe Aunque siempre existe Un gran riesgo En toda inversión Y es por eso Que uno de los primeros consejos Que te haga Cuando empiece a invertir En cualquier cosa Es investigar Si está regularizado Por la Comisión Nacional De la Bolsa De valores Mexicana Esto quiere decir Que si está Con todos los poderes De la ley Que no de la noche A la mañana Se van a desaparecer Con tu dinero Y que te puedes evitar Grandes problemas De fraudes Y dolores de cabeza Porque pues al final De ya muchas personas Muchas de las veces Invertimos nuestro patrimonio Invertimos grandes cantidades De dinero En lugares que no sabemos En que pedo En que está pasando Por eso yo diría Que invierten cosas O en lugares O en empresas O en instituciones Que es el público Intermediario Y cuando te vayas a dormir Te sientes tranquilo Porque si te puede dar Esa parte del nerviosismo Esa inseguridad De saber Qué está pasando Con tu dinero Aunque sean mil pesos 500 pesos 5 mil 10 mil 100 mil Ella es la cantidad Pero es dinero Que a ti te costó ganar Estar como esclavo 8 a 10 horas Haciendo un trabajo Y que no te vayas gastado En otras cosas Porque al final Ya estás pensando Que esto va a ser Como una recompensa A largo plazo Es como cuando Yo empiezo a dejar Algún vicio Empiezo a dejar Un consumo Un salón Excesivo Como una Coca-Cola Un fresco Lo que tú quieras Y lo vas Postergando Para no consumirlo Y que sea Mucho después Por eso te digo Que si valdría la pena Todo este tipo de situaciones De que primero Con el consejo Que te hayas Investigado No estás invirtiendo Si te están ofreciendo Más de un 20% De rendimiento anual Algo turbio Tiene eso Porque apenas CETEX Históricamente Estaban un 13% 12% Eso nunca había pasado Si te pones a analizar El rendimiento Que ha dado Con el paso del tiempo Verás que Nunca había pasado eso Y Nubank Por ejemplo Se lució este año Dando un 15% También lo están haciendo Para atraer clientes Y vean Que su aplicación sirve Y todo El rollo También me ha gustado No voy a decir que no Sin embargo También Tu perfil De inversionista Va a depender Mucho de tu edad Por ejemplo Que yo tengo 10 años Me he estado Costando por Acciones Empresas más emergentes Consolidadas Que los ETFs Que es el otro De la vida Este ¿Por qué digo Lo de la edad Se incluye Cuando estás invirtiendo? Porque no es lo mismo Que un papá Ya que ya tiene Más de 50 años Él invierte en empresas Como NVIDIA Como Coinbase Como Golingo Robinhood Empresas que están Como que Como que ya andan Pero no tanto Y si se vuelve Como que un riesgo El saber Invertir tu dinero Por eso te diría Que No la institución Sino en qué empresa Vas a comprar parte de Por ejemplo Si ahorita Tú me preguntaras En qué empresa Tienes que inviertas Y ya de mañana Tenemos una reacción Económica Tenemos una gran depresión Tenemos Un suceso económico Que pueda cambiar Un poco el rumbo De nuestra economía Actual Si fuera una sola Empresa Yo diría que Apple Apple tiene una mayor Tiene una de las mayores Capitulaciones del mercado Que supera Creo que toda Europa Que supera Un chingo de lados Tú crees Que es una vuelta Atractivo para ti Saber todo el dinero Que tiene Que si yo me dices Que yo le traía Cosquillas Al final del día Hoy en día Una reacción de Apple Cuando estoy grabando Este episodio Terminó Terminó cerrando El día de hoy El mercado Con un precio De Ciento Noventa Tres Dólares Americanos O sea que Apple Ahorita está en sus Máximos históricos Y eso lo vuelve La neta La neta La neta Lo vuelve Atractivo Porque es un buen Punto de partida Para empezar a invertir Yo sé que está muy cara Pero La verdad Pero por ejemplo Si te tuvieras ahorita Cien pesos Que te sobran A la semana Entonces empezaras A invertir Al año En acciones de Apple Si fueran Cien pesos O sea que realmente Los no es mucho Que es lo que te cuesta Un café Hoy en día Casi todas las cafeterías De Guadalajara Serían Cinco mil Doscientos pesos En un año Pero aquí lo interesante Cuando estás invirtiendo En acciones Americanas Es que tú estás invirtiendo En dólares Y por ejemplo Ahorita el dólar Está barato A 17 pesos Si el día de mañana El dólar sube A 20 pesos 21 pesos 25 pesos Por poner un ejemplo Tu inversión Va a subir Conforme suba el dólar Porque se cotizan dólares O sea que también Te estarías protegiendo Contra una devaluación Del peso mexicano Es por decir Que se vuelve atractivo El estar comprando Acciones de empresas Americanas Porque también La bolsa mexicana No tiene tantos movimientos Tantas fluctuaciones Como si lo tiene El S&P 500 Y el NASDAQ Por eso yo creo que Vale la pena Eso hablando De una sola empresa Si yo quisiera apostar Mi dinero Y irme por un mejor Un poquito más De riesgo A otra empresa Sería TSM Que son las empresas Que le hacen Los chips a Apple De los M1 Los M2 Los M3 Los del iPhone Los del iPad Los Airpods Este Todos sus productos Realmente Todos los productos Que tienen chips Apple se está fabricando Eso para mí También lo vuelve Atractivo Realmente Esa acción Vale ahorita Creo que 100 dólares O sea no vale Tanto realmente Vale 104 dólares Realmente está también Como en sus Casi cerca De sus máximos Históricos Y realmente Paga dividendos Están chidos Sé que es una empresa Que Apple La rescataría Si tuviera algún Puedo En la situación económica Y eso también Pues para mí Lo vuelve llamativo Porque pues Saberías que Tiene un espaldo Como de un banco Por la cantidad De dinero Que maneja Apple Pues digo que Que valdría la pena Realmente Tomar un tipo De situaciones O de esos Otra que invertiría yo Sería Starbucks Starbucks te meten acciones También te metes Starbucks en promedio Anda también a 100 dólares O sea que Podrías comprar A lo mejor Dos acciones De Starbucks Durante todo el año Te da medio dólar De dinero Por cada tres Cuatro meses En promedio Y la neta No es tan mal O sea Si tuvieras Estaba pensando Si tuvieras Diez acciones De Starbucks Y te diera medio dólar Te daría cinco dólares Cada tres meses Y cuando es Cada tres meses Te ataparías Un café gratis O sea Si lo ves de esa forma Es como Mis acciones Ya me pueden dar Un café Como que Le puedes encontrar El lado divertido Sin embargo Si tuvieras Que hacer inversiones Yo a largo plazo Pensando En una inversión fuerte De unos cinco O diez años Yo me iría Por los ETFs De Vanguard El VOD El VOD Trata de simular El índice de SP500 También da dividendos Y históricamente Ese ETF Ha dado un 10% De rendimiento anual No es tan fuerte Pero también te comentaba Son inversiones en dólares Podrías Tener más rendimientos A largo plazo Y sobre todo Que estás invirtiendo En algo que es más seguro Y te puedes investigar Son empresas Que están bien establecidas Que te pueden proteger Que tienen Esa seguridad Que haría que valga la pena Que estés invirtiendo Tu dinero Y... Y... Y este... ¿Qué más? Lo está El ETF de Vanguard El VGT Que es el de tecnología Que se invierte En todas las empresas de tecnología Eso es un poco más riesgoso Porque es un sector Un poco más emergente Y donde también Hay más fluctuaciones Y variaciones De rendimientos De más acciones Y todo Pero también paga buenos dividendos Y eso es demasiado Interesante Porque es como que Es una apuesta mayor Con posibles mayores rendimientos Lo está El IBB Que es un ETF Que lo hace O lo funda Ray Dalio En su empresa De Bridget's Water No creo bien el nombre Pero también Ray Dalio Es como una de las masters En cuestión de inversiones Que... Ese siempre dice Que todo lo que ha pasado Históricamente Siempre hay ciclos Que se van a estar repitiendo Y eso hace que esto Se vuelva como que Interesante Porque si hubo Una gran depresión Podría haber otra En qué situaciones Estaremos parados Con la economía actual Para saber En qué ciclo estamos Aunque también Hoy en día Con tanta inteligencia artificial Software y todo Pareciera Que Con tantos datos Y tantas formas Que tenemos Para evitar Que la economía se derrumbe Podemos hacer que esto Se pueda evitar No, sí Y como que Eso a mí me entría mucho Saber si Un algoritmo matemático Podría Evitar Una crisis financiera O una gran depresión Porque hemos tenido Tanto análisis De tantos datos Que eso Podría ayudarnos A prevenir Sí o no Como lo que pasó Que él predijo La crisis económica En el 2008 Y es como que Lo vuelve Lo vuelve atractivo Para que Podemos tener Una crisis económica Y ver Y ver cómo La inteligencia artificial Podría tratarlo De resolver Sería un buen tema Para discutir Y verlo Aunque Obviamente A nadie le gustaría Que tengamos Una crisis económica Por todas las situaciones Que representan De forma global Despidos Falta de dinero Escasez Va a hablar Aunque Puede ser un momento Para que todos Los que nos gusten Invertir Podéramos sacar Grandes ganancias Y rendimientos En las crisis Si sabes Invertir En buenas empresas En buenas situaciones Casas Terrenos Porque puede faltar De dinero Te puede Muy Muy Así que Como consejo Yo empecé Invirtiendo En acciones Y todo el rollo Con 100 pesos Literalmente A la semana Y ahorita Va chido Mi portafolio La neta No te lo voy a negar Para mi punto de vista Sí Digo Porque te pones A platicar con amigos Y todo el rollo Haces experimentos Y preguntás ¿Cuánto Y no tienes ahorrado? Te vas a aprender Que hay gente Que no tiene nada Tienen 5 o 10 mil pesos Que a veces Sí te pueden sacar De muy buen apuro Pero hay además Es raro Las personas Que tienen por decir Puedo vivir todo un año Sin hacer nada Al día de hoy Yo creo que Serían mis mayores metas Que mis acciones Y mis dividendos Me empayan Y me ceden a una vida De momento A durarista Aunque ya empiezan A verse algo chidos Pero también Tengo empresas Que no tengan Nada de dividendos Porque siempre están subiendo Aunque bajen Luego suben bien Cabrón Por ejemplo Hay una comunita Como Intel Intel Entre muy bajo Entre como a 37 dólares Y un tel de vacaciones 50 O sea Yo traigo como 13 dólares De ganar Y no me voy haciendo nada Más viendo como van subiendo Y bajando las gráficas Es muy divertido Y pues bueno Espero que te haya gustado este video No voy a recomendar Ningún exchange Ninguna casa de bolsa Porque no me han patrocinado Y no me han pagado Ojalá un día lo hagan Estoy de chido A la fling o GBM Me pagan por ese tipo de contenido Pero bueno Se vale Y pues te mando un fuerte abrazo Gracias por haber estado Durante Todos estos episodios Por ahí hasta el final Nos vemos en un próximo café Buenas tardes ¡Gracias!